He aquí una manera de cómo puede ayudar a un niño a reconocer los colores. Usted puede pedirle al niño que elija un color para ese día. Digamos que elige el rojo. Entonces, conforme siguen con sus actividades del día, usted y el niño pueden señalar las cosas que son de ese color. Por ejemplo, podría decir, ese tomate es rojo. Puede preguntarle al niño, ¿ves algo rojo? Y el niño podría decir, ese pájaro es rojo. Después, usted puede decirle, aquel carro es rojo. Y el niño podría contestarle, ¿tienen una bolsa roja? Pueden continuar así tomando turnos para encontrar cosas que sean rojas. La próxima vez, pueden elegir un color diferente. Enfocarse en un color al día refuerza la capacidad del niño para reconocer los colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!